¿Qué pasa este año? Bueno, déjate de apuntarlo aquí, para las caras, ¿eh? Deja las caras, porque estás tú ya con las caras de conejo, ¿eh? Se había rompido los dientes, esa cara de conejo. Bueno, en todos los ilegales, ¿eh? Bueno, en todos los ilegales, ¿eh? Bueno, del Jorge Martínez, ¿eh, Toño? Y es muy macarra, muy loco, pero hay un buen compositor, y un buen músico, y algo jodido la cabeza, pero hay un pato.